... Así que no va a ser una presentación o una conferencia que tenga que ver directamente con formas y círculos literarios me interesan sobre todo los contextos históricos, los que permiten entender cómo es o cómo no es la transmisión de la literatura, de lo que llamamos literatura, en este caso casi todo lo que aparezca de ficción a lo largo de los siglos y por qué consideramos parte de la literatura determinados autores, autoras muy pocas creaciones y estilos y por qué hay un vasto universo de creación literaria que seguimos sin influir en literatura toledana mi literatura española y no es la primera, pura ya que tampoco es la segunda vez que empiezo por la galería de retratos de la biblioteca, la galería de ilustres, si podéis luego, si no ya no sé si esto se está escuchando bien o no Sí, se escucha bien por ahí Es una galería de retratos que surge como tantas otras galerías de retratos a partir del renacimiento y hasta la ilustración en concreto ya en el siglo XVIII y es una forma, cuando no existía la fotografía, en las bibliotecas, las bibliotecas privadas la de la general Lorenzana, las de nobles, canónigos, hipotentados y tantas otras, desde la antigüedad clásica siempre había retratos, siempre había gustos, siempre había pinturas que indicaban quiénes eran esos ejemplos, esos ejemplos, esos hombres ilustres y la que tenemos aquí en la biblioteca regional es especialmente interesante porque es una galería de toledanos ilustres Primera cosa, toledanos y no toledanas, hay dos hermanas, las hermanas Igea hermanas Igea que no nacieron en Toledo, que son conquenses de Tarancón, pero hemos toledanizado igual que hay algunos, no son todos literatos, hombres como el arzobispo Jiménez Herrada que no nacieron en Toledo pero sí hemos toledanizado otros toledanos como Alfonso X que nació de Carambola por aquí y lo hemos magnificado hasta dedicarle un centenario durante un año entero ¿Cuándo empieza y cuándo se deja de ser toledano? ¿Qué hay que hacer para que se sea toledano y se esté en la memoria colectiva plasmada a veces en galerías de retratos como esta? Porque tenemos infinitos toledanos que no forman parte empiezo con la galería, terminaré con un libro, que no forman parte de la memoria colectiva que tenemos de literatos, ni de artistas, ni de científicos, ni nada y no lo tiene porque seguimos sin hacer las paces todavía con nuestro pasado, con todo cuando hablamos de historias locales deberíamos incluir en una historia local, en una historia nacional todas aquellas personas que han nacido aquí hay cuatro siglos de la historia de Toledo, prácticamente ocho de la historia de España en los que se hablaba árabe de distintos dialectos del árabe y no los seguimos, no nos los conseguimos encajar ¿Son o no son españoles los toledanos que hablan árabe o hebreo durante siglos? y si lo son, ¿por qué no están en estas galerías de retratos? en algunos de los libros que os contaré y ahí tenemos un problema, porque entonces, ¿cuándo empieza a haber literatura en Toledo? si atendemos a los primeros siglos, en los que ya tenemos probablemente la leyenda más antigua de todas las que tenemos en Toledo, nos lleva directamente al Ángalos que es la Casa de los Cerrojos seguro que la conocéis, que tiene que ver con un lugar imaginario que hoy identificamos con las cubas de Hércules y que habla de la pérdida y la ruina de España según esas tradiciones historiográficas más conservadoras, España ya existía en el año 711, los visigodos eran la esencia de España en tanto que eran católicos y monárquicos y todo lo que vino después, ya los visigodos venían de fuera, venían de la zona de Urbari, de Rumanía pero los hemos hispanizado, los romanos venían de fuera, finicios, griegos, cúnicos todo lo que han pasado por aquí venían de fuera y admitimos que hay conquistas buenas a las que incorporamos en el cargato nacional pero otras que no terminan de encajar en el siglo VIII se ubica la leyenda más antigua de las que tenemos en Toledo y nos habla precisamente de la fundación ya sabéis, mágica, esotérica de la ciudad por Hércules en un lugar difícil de definir en el que Hércules levantaría una especie de palacio el palacio crecería con casas los primeros toledanos serían todos esos que van construyendo casas alrededor del palacio sería una escuela de magia y hay un momento determinado en el que Hércules se va de la ciudad cierra la casa y deja un candado y una especie de advertencia que todos los reyes que gobiernan en esta ciudad vayan a escribir un candado a esa puerta lo van haciendo todos tratamos ya de la tradición a la historia hasta que el rey Rodrigo termina profanando ese espacio y en cuanto lo profana lo único que encuentra es una maldición que se cumple de inmediato que es la conquista de Taripel Sillam el inicio de Al-Andalus y el final del reino exigodo nuestra leyenda más antigua esta, podemos documentarla no todavía en Toledo pero sí, hacia el siglo IX-X sería esta y nos lleva directamente a un mundo en el que culturalmente la ciudad va a cambiar desde un punto de vista religioso también, lógicamente, luego hablaré pero es una leyenda que termina pesando mucho menos de lo que últimamente están pesando otras y a mí me da rabia y hablo con mi historiador como guía ahora porque teniendo leyendas riquísimas que si supiésemos interpretar y poner en contexto nos hablarían de un tiempo mucho más diverso y rico del que pensamos que es Al-Andalus pues nos estamos inventando otras ya no es la casa de los cerrojos sino la casa del judío si pasáis por la judería lo veréis que hace 25 años nadie hablaba de leyendas ni siquiera cercanas a los que hablamos hoy pero probablemente sean no sé si conocéis la leyenda o no que habla del judío habla de Anel que recibe las joyas de Isabel la Católica para poder pagar el viaje a Colón es un invento por culpa del turismo porque en las últimas estamos generando cuentos e invenciones que no tienen absolutamente nada que ver con las leyendas con lo cual empezamos por un tiempo y voy a ir alternando diapositivas también para que veáis lo hemos hecho en todas las conferencias que hay una infinidad de bibliografías en la biblioteca que os explica mejor que yo todo lo que os vaya a contar así que a cada una de las diapositivas que se han sigo al siglo con esos mil años lo acompañaré de uno de los libros un par de libros que son fundamentales para entender este tipo de contextos quien mejor ha estudiado cómo se generan de forma artificial como todas en Toledo en España en Canadá y en cualquier lugar del mundo las identidades locales y nacionales ha sido Fernando Martín en este libro que lo tenéis aquí y que recomiendo encarecidamente siempre porque probablemente sea sin lugar a dudas la mejor historia que cuente qué es Toledo y cómo nos percibimos todavía hoy desde el presente quienes vivimos en la ciudad del siglo VIII del origen de la conquista pasamos a las primeras manifestaciones literarias que tenemos pero claro las tenemos en una lengua que es el romance andalusí que es una mezcla de latín y de árabe y entonces no las conocemos no las conocemos ni las atendemos porque consideramos todavía tristemente que a partir del año 711 hay un contingente hay una invasión que viene de Júpiter que llega en un platillo volante que lo ocupa todo que destroza todo que lo cambia todo y que luego en 1492 es expulsada y ese contingente marciano como habla lento que no son las que hoy hablamos ese es el problema central el castellano se ha terminado convirtiendo la lengua de España en lo que consideramos español lo que es fundamentalmente castellano pues todas estas primeras moasajas que son composiciones de origen sirio y palestino que tenían al final algunas jarchas las jarchas ya las conocéis luego hablaré de ellas son los orígenes de la coesía en castellano insisto si empezamos a aceptar como se ha aceptado durante siglos que la península ibérica España España además lo como veráis es diversa ha sido diversa ha tenido distintas lenguas y distintas evoluciones históricas aceptaremos de mejor grado que había y hay pobres ceutíes y merilleses que siguen hablando en árabe desde hace siglos y el árabe sigue sin considerarse un árabe o dialecto del árabe no hablo de árabe una de las lenguas fundamentales de la historia de España os pongo ahí abajo una jarcha chiquitita para que veáis algo a ver si no la lío ¿es esto lo de...? no no, eso de la pantalla la está viendo dale para abajo dale para abajo para abajo ¿hay pilocito? no no hay pilocito se ve bien la parte de abajo lo que quiero que veáis es una de esas modernidades que ahora nos hace gracia cuando lo canta Rosalía pero que no deja de ser la combinación de lenguas distintas con absoluta normalidad que se tenían durante los siglos XI el romance andalusí y el árabe terminan trufándose uno a otro y al final tanto composiciones poéticas como palabras y y usos de lenguas distintos son los orígenes en esas jarchas que van debajo de esas muasafas esas partes finales jarcha significa final que se incluían en la parte final de esas composiciones las que luego desarabizadas terminarán dando origen a las jarchas medievales nuestras composiciones más antiguas nos llevan directamente a lo árabe mientras consideramos lo árabe extranjero seguiremos sin entender absolutamente nada o sin asumir absolutamente nada a partir del siglo IX y del siglo X ya tenemos algunas pequeñas composiciones poéticas de toledanos que se llaman Abu Tamangalir y Ben Bat al-Hayam aunque no es cuesta de entenderlo porque nos llamamos como nos llamamos hoy en día durante siglos los nombres arabizados hijo de padre de Abu y Ben son lo que hoy nos llamamos Fernández López o Gómez con el EZ al final como se ha hecho avanzar en esa tradición tenemos referentes de toledanos ilustres probablemente los primeros poetas de la ciudad pero siguen sin estar hay todavía incluidos en esos galerías de retratos y cánones estéticos que a partir del siglo XIX cuando se nos dice que es y que no es el español todavía arrastramos en este coloquio de hace prácticamente 40 años Mahmoud Soh un poeta palestino publicó el texto tradujo las primeras poesías que yo os he puesto aquí conocidas de poetas árabes lo tenéis accesible en la biblioteca y os recomiendo que lo cojáis igual que otro libro que os diré ahora donde también están incluidas muchas de estas poesías 300 años ya del siglo VIII al siglo X Toledo es la única ciudad que aparece en en las mil y una noches en esos relatos compilados a partir del siglo XVIII que son cuentos de tradición indopersa y que son relatos ejemplarizantes son distintos cuentos en los que una persona evitando la muerte porque hay un sultán que le viene a asesinar una mujer que se besa de lo conocéis termina cada noche seduciendo con cuentos distintos al sultán hasta que se queda dormido en una de esas noches Toledo aparece precisamente contando la leyenda que os decía la de la casa de los cerrojos o la casa de los candados ahí también empiezan a aparecer leyendas que son insisto las dos más antiguas jornada del foso y casa de los candados perdón casa de los candados y jornada del foso que a partir del siglo X se convierte en un tópico de toda la literatura mediterránea y que llega para que entendáis algo cercano quienes hayáis visto Juego de Tronos a la boda roja de Juego de Tronos ese momento en el que unos nobles toman la justicia por su mano se rebelan contra el poder central y el poder central los somete ajusticiándolos pues eso es lo que pasa teóricamente según la jornada del foso el origen de la noche toledana en el siglo IX en Toledo aunque el relato sea del siglo X en el siglo IX Abderramán II el único emir de Al-Ándalo nacido en Toledo nacido en Santa Fe aunque lo nació Alfonso X Abderramán II viene por aquí para pacificar la ciudad Toledo se rebelaba sistemáticamente contra el poder central de Córdoba invita a una fiesta ya ha hecho fiesta en Córdoba celebrando la circuncisión de su hermano y Abderramán II reúne en un palacio en un castillo en una alcaza a todos los potentados de la ciudad todos los potentados en un ladíes antiguos visigodos convertidos al cristianismo y cuando van entrando por ahí los ajusticia absolutamente a todos y va tirando todos los cadáveres y las cabezas al foso cuando se hace de día los vapores rojos hacen ver a los ciudadanos que eso no era una fiesta porque el vapor y los colores de la comida eran distintos y se dan cuenta de que todos los oligarcas de la ciudad han sido decapitanos el origen de nuestra noche toledana otra vez más nos lleva directamente al Andalus y al siglo X María Grego desafortunadamente publica menos de lo que publicaba antes es profesora de la Universidad Pablo de Olaví de Sevilla pero tiene un libro fundamental que es este el mejor relato que tenemos del Toledo del siglo X político artístico arquitectónico literario es este trabajo de María Grego que tenéis también aquí en la biblioteca os pongo libros que son accesibles desde la biblioteca pero hay un fin de artículos también que complementan lo que os digo si entreje a internet como todo esto lo vais a tener grabado normalmente tengo leyendo poesías en el siglo XI ocurre algo que está de plena vigencia hoy en día donde hay un buen desarrollo de educación pública de sanidad de investigación donde hay inversión donde los gobernantes atienden a que eso se cuide en el siglo XI Al-Ándalus se parte en decenas de taifas distintas que empiezan a competir entre ellas financiando poetas astrónomos botánicos médicos en Toledo destacan fundamentalmente astrónomos y botánicos pero donde hay un rey que paga donde hay un rey que financia aparecen los aduladores y los apologetas siempre escribiendo las bondades y blanqueando las políticas de los reyes al Mamún penúltimo rey de la taifa de Toledo es el que centraliza todo este saber científico literario todo ese desarrollo cultural que hace que Toledo en el siglo XI sea vanguardia científica a nivel global a él decartan muchos de estos poetas os he puesto únicamente uno las justas poéticas las peleas de gallos del rap actual se hacían en la presencia de los reyes y lo que tenéis ahí es una de ellas eran improvisaciones que muchos poetas hacían en momentos de fiesta cortesana rivalizando a ver quién ganaba de mejor forma la voluntad de los reyes en el año 1085 Toledo conquistado por Alfonso VI las poesías de 1085 y de 1086 seguirán siendo en árabe y seguirán siendo de toledanos que se mantendrán en su casa que mantendrán muchas veces su religión o no se convertirán en mozárabes ahora nos meteremos con esos cristianos que mantienen la religión pero adoptan la cultura árabe por eso los llamamos mozárabes son los que nos van a meter en toda la evolución del árabe literario y cultural en los siglos siguientes reconociendo algo que yo cuando lo leo siempre reconozco como propio si la cosa se pone fea la mayor parte de la población se copia ahí vuelvo a la nave espacial de esos marcianos que llegan de Júpiter del año 711 la mayor parte de los andalusíes son visigodos convertidos el primer documento que tenemos de la conquista es un noble teodomino murciano que pacta con los conquistadores y dice yo que tengo que hacer para seguir mandando en mi territorio que es la zona de Arbaceti de Murcia cambiar de nombre de cultura casarme con las hijas de los conquistadores perfecto llamadme Tuzmir a partir de ahora y sigo mandando donde mandaba es el pacto de Tuzmir del año 713 la mayor parte de los habitantes visigodos se terminan convirtiendo al islam y en el 1885 la mayor parte de los musulmanes para quedarse en su casa y en su tierra se terminarán convirtiendo al cristianismo por eso explotan las parroquias mozárabes y a partir de ese momento tenemos 6 porque la mayor parte de esos cristianos se convertirán en cristianos mozárabes frente a esos otros cristianos que vienen del norte con una cultura distinta con una lengua distinta con un arte distinto pensad que los mozárabes son los que construyen la iglesia de San Román que es una mesquita de Córdoba en chiquitito y esos cristianos latinos en ese mismo tiempo en 1226 construían la catedral culturalmente distintos aunque compartan religión todo ese contexto lo estudió perfectamente Clara Delgado que seguro que sabéis falleció ya hace mucho tiempo y sigue siendo regreso a tu lectura y sus trabajos también en artículos los de mayor profundidad y dedicación a toda esta herencia multicultural andalusí a partir del siglo XII se mantiene el árabe pero insisto gracias a la población cristiana las jarchas en árabe se convertirán en jarchas y los cristianos y los judíos llamamos equivocadamente mozárabes arabizados a los cristianos pero los judíos son igualmente mozárabes son arabizados mantienen una religión que es el judaísmo pero van a adoptar formas estéticas culturales literarias a responder algunas que son árabes y ahí tenemos un problema empezamos a tener más composiciones ¿quién puede determinar la religión de esa persona? es que es imposible como vemos nombres árabes muchas veces hemos equiparado todo este tipo de composiciones con musulmanes y las hemos despreciado pero es que judíos musulmanes y cristianos cantaban a lo mismo utilizando una lengua compartida que era el romance andalusí os pongo esa cuenta de Twitter porque Álvaro él se está dedicando archivo a archivo a rescatar todas las muestras que tenemos de la lengua de Al-Ándalus y con todas las transcripciones y estudios que está haciendo estamos viendo que es imposible distinguir quién escribe qué cuando le cantan al amor cuando le cantan a la comida cuando le cantan a la guerra no tiene componentes religiosos aunque nos empeñemos en barbizar lo todo de religioso para entender Al-Ándalus ese es nuestro error no he puesto ahí el texto disculpadme esto es el único colofón que tenemos de una obra traducida en ese Toledo de los traductores si hay un lugar en el que se traducen todas estas obras se empiezan a desaramizar y pasar al castellano es en los monasterios y es en las bibliotecas privadas la función de las bibliotecas como espacio de transmisión del conocimiento es fundamental aunque a veces pensemos que la escuela de traductores tuvo un sitio físico localizado institucionalizado no lo hubo hubo muchos contextos distintos con muchas bibliotecas y muchos espacios donde todos estos textos terminaban más allá de lo religioso siendo leídos por cristianos que venían del norte a la vez que judíos y cristianos arabizados de Toledo los leían en árabe para que pudiesen ser traducidos en la capilla de la Santa Trinidad en Capela Santa Trinitatis en donde hoy está el hospitalito del rey es el único lugar donde tenemos documentado este trasvase literario de lo árabe que nos meteremos ahora a lo latino a ver sí se me ha olvidado el libro pero nos vale también en el siglo XIII Alfonso X lo tiene facilísimo la mayor parte de la población alfabetizada no sabe latino ni siquiera los miembros de ninguna catedral Valencia Salamanca Valladolid empiezan a convertirse en intentos por hacer universidades serias y en el libro que os enseñaré ahora Paco Marquín Villanueva lo dice muy bien ni siquiera los miembros del cabildo de esas catedrales saben escribir su nombre en latino perfecto apostemos por el castellano si hubiese una creación latina de la élite a lo mejor había que haber apostado en estas traducciones por una lengua como el latín pero al no verlo Alfonso X se emplea sistemáticamente en traducciones al castellano a partir de ese momento lo que le interesa al rey lo que le interesa a la corte sobre todo son lo que se llaman exempla son espejos de príncipes son libros de tradición indo persa arábiga lo que queráis que hablan a partir de cuentos y relatos de ejemplos muy concretos a modo de parábolas que son los primeros que se empiezan a traducir junto con las obras de magia que no caben aquí al rey le interesa el poder y al rey le interesa la magia porque la magia cree que da poder los primeros tratados son fundamentalmente de amuletos y de magia las traducciones que hoy nos cuesta pensar que puedan tener un origen tan remoto calir adirna sendevar o carlos de oro el bomio que tenéis ahí van a servir hasta el siglo XVII para inspirar o cuentos como los de la doncella teodora Lope de Vega si vais a los textos de Lope de Vega del siglo XVII muchas referencias siguen siendo todos estos textos todavía en el siglo XVI XVII se asumía que esta tradición más allá de sus orígenes nadie se preguntaba por los orígenes que es una cosa que hacemos hoy sistemáticamente esto de donde viene esto de que es esas preguntas esto está aquí se ha hablado siempre se ha cantado siempre se ha pintado siempre de la misma forma y nadie buscaba orígenes exóticos a lo que ya había esas primeras traducciones o esas traducciones del rey van a ser la base de los grandes relatos de los siglos XIV XV y XVI hasta el XVII en Toledo en el siglo XIII tenemos también poesías aquí si podemos nombrarlas como las de Todros y Ben Yehuda Levía Burafi antepasado de Samuel de Ví fundador del Mecenas promotor de la última sinagoga la gran sinagoga del tránsito de la ciudad un vividor un mujerito si aceptamos ese mito de las tres culturas en el que cada una de las tres religiones vivían parcelas separadas con lenguas distintas gustos distintos rojas y lenguas distintas no entenderemos jamás los muchos ejemplos que tenemos de poesía judía toledana en el siglo XIII porque le cantan a la misma diversión que le cantaban sus vecinos a la fiesta al amor al enamoramiento y al pecado siendo plenamente conscientes de que pecaban como pecaba todo el mundo tenéis algunos tratados por Rajel Pélez con todas las ediciones de la poesía judía toledana que os recomiendo también pero el libro que a mí me sirve siempre para explicar todo esto es el concepto cultural Alfonsín el proceso de revolución que se da en el siglo XIII con la política con ese concepto cultural Alfonsín que nace antes que él pero él lo fusiona perfectamente que es sencillamente adaptar y afrontar la herencia de Al-Ándalus como propia su maestro el azubispo Jiménez de Rada es lo que dice en libros como de Rebus Hispania donde dice el Islam no es parte de esta tierra como religión pero la cultura árabe por supuesto que sí las laturas y complejos este libro es fundamental para entender todo esto a partir del siglo XIV Toledo lleva ya prácticamente 250 años formando parte de Castilla Toledo ha podido conocer de primera mano todo ese saber científico y técnico andalusí ya se ha apropiado ya forma parte del acervo cultural castellano empiezan a aparecer leyendas que a día de hoy las sufrimos todavía y las sufriremos para que se le ocurra a alguien del cuarto milenio fijarse en los temas esotéricos y mágicos de la ciudad la ciudad está llena de subterráneos la ciudad estaba llena de leyendas que hablaban de magia pero ¿qué era la magia? pues el desconocimiento que tenían quienes desde el norte no entendían de astronomía ni de física ni de medicina ni de astrología pues claro a eso lo llamaban magia y toda forma aparte la magia porque era un camino en definitiva para intentar entender la vida a partir de ese momento como Toledo se convierte en una potencia cosmopolita y científica con todas esas traducciones empiezan a circular leyendas por Europa que dicen que no hay que pisar Toledo a Toledo los diablos es una expresión el infante don Juan Manuel en el conde Lucanor cuenta muy brevemente lo que le pasa un leán de Santiago cuando pasa por estas cuevas y al final lo que vienen a decir igual que la caja de Pandora es una leyenda que todavía funciona es que hay lugares en los que hay que estudiar cosas buenas como en París donde las universidades están controladas por el clero en Salerno ya no que se estudia medicina y la medicina abicénica científica y empírica es peligrosa y en Toledo los diablos a Toledo solo se va a aprender lo que un buen cristiano nunca debe aprender todas esas leyendas empiezan a circular por Europa durante siglos han estado circulando hasta que en el siglo XVIII ya aquí estaban desterradas completamente esa vinculación de Toledo con lo esotérico con lo maligno con lo subterráneo pero las apuestas mediáticas estas televisivas y radiofónicas han vuelto otra vez a poner sobre la mesa ese legado falso y maldito de la ciudad que no tiene absolutamente nada que ver pero que ha servido durante siglos para hablar de una ciudad impregnada de una magia que no era otra cosa que esa herencia cultural María Rosa Melocal desde Estados Unidos escribió el libro que mejor explica toda esa hibridación y ese mestizaje literario ella es lingüista se ha ocupado de textos en árabes maravillosos este libro es para tenerlo en la mesa de cabecera siempre se quiera enseñar a alguien lo que fue Toledo en estos siglos acabado entre Andalusí y lo castellano como veis no presto atención a los grandes hitos de la literatura porque ya lo conocéis mi intención era hacer un recorrido por los márgenes de quienes no han estado como os decía y quienes no están muchas veces en los cánones oficiales de la literatura para presentar esta conferencia la biblioteca eligió sabiamente esta casa ese patio el consejo consultivo que tenéis en la calle Núñez de Arce si aceptamos esa idea de que todos los judíos viven en comunidad en la judería pues no entenderemos nada porque gran parte de la comunidad judía vivía fuera de la judería y muchos se convertían y vivían en el centro comercial de la ciudad como es la calle Núñez de Arce frente a la capilla de San José seguro que lo conocéis quienes hay de aquí ahí viven los Cota los Cota son una familia de judio conversos implicada directamente en temas de gobierno temas de financiación de la corona recaudadores perseguidos señalados en las revueltas del siglo XV como un chivo expiatorio a los que se acusa junto a otros judio conversos de manipular al rey y enturbiar la economía del reino muchos de ellos van a ser asesinados la mayor parte de la población judio conversa para sobrevivir lo que haces se llama dignidad es legal hasta el siglo XIX es comprar puestos en la administración gracias a eso Rodrigo Cota se puede dedicar en su casa y durante el tiempo que vive a escribir y escribe un diálogo el diálogo entre el amor y un viejo que es una maravilla y que si lo hubiésemos firmado por Garcilaso de la Vega en el siglo XVI o por cualquier poeta romántico del siglo XIX nos valdría él presenta a través de alegorías un palacio en ruinas de ruido con los musgos y las hierbas comiéndose los muros a punto de caer es un hombre mayor que ha sucumbido después de años de maltrato al amor y en ese momento viene el amor a visitarle y cuando viene a visitarle le azuza y le insiste que renuncia aunque sea al final de su vida al amor romántico sabiendo que le va a hacer daño que se lo ha hecho que puede que le haga mal que puede que le salga mal y que fracase el amor aparece por allí para decirle no renuncies si lo único que te queda en esta vida es confiar es entregarte al disfrute es un diálogo precioso lo tenéis publicado desde que se recuperó en 1212 en este caso si venís a la visita el lunes sí que pasamos por esta casa y lo vemos lo que quería que entendieseis es que no hay componente que nos permita ya entender en el siglo XV cuál es la religión de cada uno de los autores que tenemos porque al final terminan cantándoles y comparten tiempo y espacio a lo mismo igual que pasa hoy distintamente este no está aquí así que ya aprovecho este libro y digo si podéis comprarlo porque lo acaban de traducir Sara Strunza es una catedrática de filosofía y lingüística de Estados Unidos es israelí y vive en Estados Unidos y tiene un libro maravilloso que explica mejor en el título en inglés que en castellano como Al-Ándalus y Sefaraz son parte de esa España islámica de la que os hablaba islámica desde un punto de vista cultural a través de un recorrido lingüístico y filosófico ella va recuperando todas estas muchas de estas composiciones y enfoques comunes más allá de lo religioso de todos estos poetas está recién salido publicación de 2023 entramos en la parte final son mil años de literatura con lo cual nos vamos a quedar en los últimos siglos de la edad moderna en el siglo XV estalla la revolución de la imprenta va a ser por la calle en las gulas ahí es donde se sitúa probablemente la primera de los talleres tipográficos vinculada con los dominicos la imprenta llega para facilitar el trabajo en la impresión de impuestos que son las gulas luego se extenderá con motivos científicos y literarios pero en Toledo a finales del siglo XV las primeras imprentas empiezan a aparecer vinculadas a las ordenes religiosas igual que en Segovia y en la principal de las ciudades castellanas y luego se extenderán en el siglo XVI las que podemos localizar por la calle Chapinería porque aunque no nos parezca una cosa marciana impresores y zapateros utilizaban los mismos materiales y recursos como las pieles para poder fabricar chapines y encuadernar libros en esa calle Chapinería donde también estaba la capilla de la Santa Trinidad que os hablaba antes el único lugar en el que tenemos documentada una traducción y en el que quizá habría que poner una placa como recuerdo de un rincón con mil vertientes literarias a lo largo de la Edad Media y Moderna es donde luego se fueron situando algunas de las imprentas de las que os hablaré ahora la imprenta hace que exploten los textos y el traspaso de lo manuscrito a lo impreso va a cambiar también muchos gustos coincidiendo con algo que pasa en Toledo en el siglo XVI que es el establecimiento definitivo de la corte para todos los trabajos con un buen seguimiento de esos primeros incunables y posincunables de 1478 a 1520 hay un gran trabajo que es el de Cristóbal Pérez Pastor densísimo es un relato detenido de todos los textos impresos Jesús Avera se hace una reflexión es un ensayo mucho más detenido que es el que os que es el que os recomiendo en el siglo XVI Toledo cuando hablamos del Toledo Imperial hablamos del establecimiento de forma más o menos permanente de la corte aquí en Toledo el establecimiento de la corte hace os pongo solo algunos ejemplos de los primeros momentos del siglo XVI el establecimiento de la corte hace que las noticias que llegan de esos primeros conquistadores de América también lleguen a la corte yo no soy comercial de la ciudad quiero que entendáis esto no podemos decir que Toledo es la mejor ciudad del mundo ni la más bonita pero si es cierto que hay un tiempo y son estos momentos del siglo XVI en los que Toledo es un altavoz de todo lo que pasa en América las primeras cartas que se envían por los conquistadores llegan a Toledo los primeros relatos que se imprimen sobre América se imprimen en Toledo porque es en Toledo donde está el centro de poder que recibe todas esas noticias Gonzalo Fernández de Oviedo imprime en Toledo la historia natural de las Indias y diréis pero esto es una crónica histórica no porque los primeros conquistadores llegan a América con un imaginario medieval que tiene mucho que ver con los viajes de Marco Polo y con una literatura de ficción que hablaba de cinocéfalos hombres monstruosos sirenas todo eso se plasma en este tipo de historias que pretenden ser históricas pero tienen una altísima altísima dosis todavía de imaginación y de relatos maravillosos lo que tenéis a la derecha es un libro italiano Toledo se convierte en un foco de impresión pero también de traducciones traducciones de literatura de un mundo mucho más sofisticado hasta entonces que ya eran los distintos principados educados en territorios italianos en el que se imprime los cuatro libros del cortesano de Baltasar de Castillón Castillón elige la traducción toledana en 1539 porque en Toledo está la corte y porque la corte necesita un manual de civismo un manual de buen gusto y de buenas prácticas en el que se recomienda insistentemente cómo vestir cómo bailar y qué leer la corte necesita formarse no sólo el rey tiene que formarse sino también sus cortesanos que 30 años antes estaban haciendo la guerra en Granada abandonad las almas y entregados un poco a una formación eso pretende el libro de Castillón y os pongo el prólogo para que entendáis un poco cómo era esa circulación de novedades el prólogo es de Juan Boscan militar y poeta y en ese prólogo reconoce que a muchos días que me envió a Filaso de la Vega para vuestra merced esta traducción la ampara una mujer es una mujer la que financia que este libro salga porque entiende que muchas veces pensamos que no son autoras pero en el siglo XVI XVII, XVIII y XIX quien financia una traducción no deja de ser una fuerte una suerte de autor también o de autor en este caso los poetas los escritores estaban atentos a todas estas novedades y en Toledo durante pocas décadas se imprimían de forma frecuente para luego difundirse por el resto de la península o mandarse finalmente a América es una cosa paradójica pero en el siglo XVII la mayor parte de los prínquets de las primeras ediciones del mijote se fueron para América no están en bibliotecas españolas el comercio de libros tenía focos editoriales pero luego los lectores podían o no podían estar aquí para todo este Toledo renacentista literario y artístico Rosario Díez del Corral Toledana de adopción que me viene de Madrid a Toledo con una tesis doctoral que para mí sigue siendo insuperable en muchos aspectos nos habla de cómo evoluciona la ciudad hacia un cierto cosmopolitismo en el que todo lo bueno venga de donde venga se abraza desde el arte y la pintura y la arquitectura también hacia la literatura lo tenéis aquí son varios volúmenes y es una genialidad y os decía antes para ir terminando del nuevo mundo al viejo ha aparecido Doña Jerónima como mecenas de una traducción pero tenemos las hermanas sigeras en la galería de retratos y si hiciésemos un vaciado de mujer de ser escritoras o no sé si llenaríamos un folio ¿por qué no escribieron ellas? o mejor dicho ¿escribieron tú o no escribieron? ¿quiénes? ¿qué mujeres podían escribir? pues aquellas que tenían formación ¿y a qué mujeres se les daba formación? a las familias privadas a ninguna hablamos de élites todo el tiempo pero para eso estaban los conventos muchas veces pensamos que los conventos son espacios como los entendemos hoy en día de forma muy simplona y muy equivocada son conventos son espacios en los que solo se reza se hace mazapán y pasan las horas cuando durante siglos a partir del siglo XVI y XVII muchas comunidades femeninas lo que intentaron fue poner patas arriba la iglesia desde dentro e intentar en ese contexto de la reforma que se extiende por Europa pedir algún espacio mayor un protagonismo mayor dentro de la iglesia mujeres como Santa Teresa vigilaras y amenazadas por la inquisición lo inventaron se acabó con ellas y muchas mujeres de un convento que no existe lo pongo como un ejemplo y a lo mejor reconocéis esa puerta y si os acercáis a esa puerta esa enorme biblioteca es el claustro alto de San Juan de los Reyes al lado de San Juan de los Reyes donde está la escuela de artes y oficio estaba el monasterio franciscano de Santa Ana desaparecido es en la parte era la parte femenina del monasterio todas esas monjas por eso Santa Teresa nunca imprimió un libro por eso tenía un séquito de secretarias y de escribanas para que copiasen de forma manuscrita todo lo que ella escribía porque sabía que si llegaban los censores para imprimir cualquier texto había que pasar por una censura sabía que no iba a pasarlo Santa Teresa nunca vio uno de sus libros impresos y muchas otras monjas en muchos otros conventos leían aprendían enseñaban a leer y a escribir hasta donde se les dejaba en este proceso de reforma y de cerrar filas de lo que llamamos contra reforma después del concilio de Trento empieza a haber órdenes como las que tenéis ahí para que se excurguen los conventos de monjas de libros porque para ellas no son menester ni les han de aprovechar decían los tratadistas del siglo XVI que lo peor que tiene una mujer es curiosidad así que cuanta menos curiosidad tengan mejor fuera libros fuera escritorios y esos libros hoy están si sobrevivieron al incendio en la parte masculina del convento y otros muchos libros siguen muriéndose de pena esperando que alguien los edite en archivos privados de los propios conventos o bibliotecas como la biblioteca nacional Marcia Bilisarda Sor María de Santa Isabel una monja comendadora el convento de las comendadoras está hoy en el cobertizo de Santo Domingo en Real pero en tiempos estaba en el entorno de Santa Fe encima de las concepciones son actuales tiene tres manuscritos con cientos y cientos de poesías que siguen se supone solo un ejemplo porque si luego entráis Leedoria Toledana está publicando ya algunos textos de religiosas Toledanas pero volvemos a lo mismo si seguimos limitando a la parte exclusivamente religiosa y devota a todas estas mujeres se nos escapa que en la intimidad sin pensar que nadie fuese a leerlas seguían escribiendo poesías que no pasarían la censura por eso no lo imprimían a caballo ya entre el siglo XVII y XVIII no sé si llegáis a ver os leo hay que me abrazo de amor hay que Fénix dé su incendio muriendo de lo que vivo viviré de lo que muero el sentimiento del alma se remite ya al silencio que o no es grande el que se explica o se siente solo el cuerpo y sin fiarse a la lengua desluce el merecimiento calle pues y solo diga en tantos desasosiegos las campanas que hacen la salva señoras al alta toquen a fuego que de amor me abrazo y me muero toquen a fuego no a mi reposo eso tiene de espiritualidad lo que queramos todo o nada por eso no imprimían por eso no entregaban sus textos Santa Teresa hacía unas lecturas prohibidas de muchos libros permitidos que luego traspasaba sus cartas y sus escritos y afortunadamente hoy sí están evitados Doriporén o Ricardo García Cárcel ya han editado muchos de esos textos termino con dos libros que tenéis aquí que para mi son fundamentales Beatas y Endemoniadas de Adelina Sierra para ver todo el proceso de criminalización de muchas de estas mujeres para señalarlas estigmatizarlas perseguirlas asfixiarlas y terminar clausurando muchos de estos espacios que se llamaban beaterios y terminaron absorbiendo los conventos controlándolos desde arriba tiempo de conventos de Ángela Tienza profesora de la Universidad de la Rioja para un contexto mucho más amplio no solo Adelina Sarrión con Kense es un contexto mucho más cercano el de Ángela Tienza que es enteramente español son dos de las infinitas obras que tenéis para entender este contexto y ahora sin fuentes y me voy quienes hayáis estudiado las oposiciones Mariló asiente porque lo conocen ah este es yo he tenido que preguntar a varias personas que han pasado por oposiciones de filología para que me dijesen cuáles son los manuales con los que se estudian las oposiciones a secundaria hoy en día el de Lina Rodríguez Cacho parece que es el más habitual está en todas las bibliotecas editado reeditado reeditado historia de la literatura española pues ahí saltamos de las jarchas mozárabes ya estamos hablando de cristianos españoles al poema del mioziz y a la literatura castellana sin pasar por nada de lo que os he contado al principio por supuesto literatura española ni vasca ni galleta ni árabe ni catalana ni nada es español en tanto que es castellano y por supuesto no el resto ninguno de la mística ni de todas estas mujeres que mientras sigan reposando esos escritos en los conventos será difícil que podamos conocer y poner en valor la existencia de corrientes literarias nada espirituales dentro de estos espacios si quien sigue enseñando a los niños en secundaria en la poesía española no incluye esa enorme diversidad pues seguiremos asumiendo que en Toledo entre el siglo VIII y el siglo XI no hubo poetas en Sevilla entre el VIII y el XIII no hubo poetas y en Granada entre el VIII y el XV o en Málaga no hubo poetas y eso es inasumible mientras hasta que no hagamos las paces con esa parte nuestra de la historia que es la media y moderna mucho más diversa de lo que pensamos hasta aquí mil gracias aplausos 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 que veis todas estas creo que las estáis haciendo fotos se va a quedar grabado si o sea que si tenéis alguna si luego subiremos al canal de Youtube por lo cual pues he sacado esto para ver en la segunda diapositiva y no he visto dudas cuestiones alguna pregunta cuesta los beaterios en principio no tenían nada que ver con el tema religioso los beaterios al final llamamos beatas de una forma un poco despectiva algo que no tiene exactamente que ver con los beaterios porque se ha quedado como una como un estigma para algunas mujeres así que eran solas mayores y demás los beaterios son lugares en los que mujeres o sea todo religioso en la edad medio moderna no puede haber una mujer que escape aunque por esto no hacen los beaterios para hacerlo junto al control hay una forma de disciplinamiento que terminan en el siglo XVI con el concilio de Trento imponiendo el matrimonio o el convento no hay más vías para una mujer hay muchas mujeres viudas muchas que tienen dinero que deciden recogerse a veces se les llamaba recogimientos en vez de beaterios con el dinero que tienen y con algunas casas ellas y algunas mujeres más a vivir una vida espiritual en comunidad muchas comunidades de conventos o sea de Saber de los Reyes en Toledo Doña María la Pobre los primeros que han fue fundar un beaterio ¿por qué? porque tienen obviamente una proyección religiosa pero a la vez tienen una contradicción si queréis ordenaros religiosamente en comunidad ¿por qué no os integráis en una orden religiosa que ya existen? ¿por qué no entráis en las carmelitas en las franciscanas? porque los beaterios eran una forma de escapar de ese control jerárquico de los generales de las órdenes entonces empiezan siendo todos argumentando que son fundaciones religiosas la realidad es que a los 20-30 años de establecerse la Inquisición aquí empieza a vigilarlos extremadamente porque se dan cuenta que dentro de esas comunidades lo que se está reuniendo es una comunidad espiritual que no tiene por qué que no tienen todas por qué tener una intención claramente espiritual sino puramente solidaria mujeres que huyen de la pobreza o mujeres que intentan escapar de la violencia son recogidas sin que estén dispuestas a ordenarse monjas entonces todo tiene un argumento religioso en un primer momento rápidamente en ese segundo momento las autoridades eclesiásticas se dieron cuenta de que el argumento religioso no era el principal para fundar estos espacios hay casos en el siglo XVI 1510 1520 con la Inquisición funcionando desde hace 30 años en los que muchas mujeres que quieren fundar Beaterios tienen que ir directamente a Roma lo podéis buscar las hermanas de los apóstoles hay varios artículos académicos sobre ellas pidiendo autoridad a autoridades religiosas de allí porque aquí ya el arzobispo no les deja no les da autoridad para fundar Beaterios o os integráis en el convento o no fundáis para Beaterios o sea que tienen un origen religioso pero la realidad es que pretendían ser algo más que eso es que terminaron asfixiados a partir del siglo XVII las autoridades religiosas los propios arzobispos fundan muchos recogimientos muchos refugios para plantar un poco cara y controlar esos espacios que no eran conventos y por que Cárdenas y Dicio lo conocéis cuando paséis por Santa María de las Blancas como el más reconocido pues esa hermandad del refugio no hospital y el refugio en el siglo XVII terminan asfixiándolo quitándole los fondos que tiene y se terminan fusionando con las Jerónimas de San Pablo entonces son y no son por eso es una pena que hoy nos quedemos con ese concepto de beatas casi despectivo pero el mejor contexto para estudiarlo es el libro de Adelina Sarrión es el trabajo que mejor explica es el proceso de criminalización de todas estas mujeres que intentaron subsistir componiendo comunidades al margen de una autoridad dicho de forma muy pedestre porque cada uno de los laterios sería distinto cuando cuando hablaste de todos estos manuscritos de los conventos bueno los que estén en la biblioteca nacional aunque no estén todavía editados entiendo que están cuidados catalogados incluso escaneados pero hablaste que hay en conventos de aquí de Toledo manuscritos que no están ni catalogados ni cuidados de forma especial ni nada que se podrían perder y si es así por qué no hay o por qué no están cuidados de alguna forma para que no perdamos todo ese patrimonio al final porque no hay financiación pero tampoco sería realmente tan caro con las cosas en las que se gastan tantos recursos porque sería por lo menos tener los cuidados en espacios que se conserven bien los libres no sé igual también es por desconocimiento porque hay otras partes mantener no sé un convento un edificio eso se puede ser caro pero conservar los libros en yo qué sé llevarlos a la biblioteca nacional o aquí igual también tenéis espacios que igual no sé a lo mejor que falta promover una iniciativa para recuperar esa literatura y bueno ya se catalogará o ya se editará o lo que sea pero por lo menos que no se pierda ¿no? Hay ha habido un proyecto en los años 80 y 90 la refundación con lo cual ya sí sabemos más o menos los inventarios de bienes de los conventos entonces ahí es donde empezamos a saber que hay muchas obras inéditas que están sin describir en profundidad y por supuesto sin digitalizar ni nada hay proyectos pequeños yo sé ahora mismo de dos comunidades que han recibido 15.000 euros que eso te permite pues meterlos en unas cajitas evitar que haga los bibliófagos y demás pero poco más es que es una cantidad de gente de dinero y yo no sé ahora mismo si a ti Marilote dicen te traigo aquí 25 cajas no, primero no tenemos sitio pero luego también yo quería comentaros que bueno toda esa forma aparte del patrimonio bibliográfico y ahí el ministerio también está trabajando en iniciativas en ese sentido pero estamos hablando de bibliotecas que no dejan de ser privadas o sea que no son entonces cada uno hace con sus bibliotecas lo que considera cuando sí que me acuerdo en el catálogo político de patrimonio bibliográfico sí que se han a lo largo de estos años en financiación del ministerio se han catalogado esas obras pero como dice Marilote al ser privadas están reflejadas bueno ellos tenían el poder de decir si querían que se difundiera que existían en sus fondos o no entonces realmente en ese catálogo internamente sí que aquí se han ido a numerosos conventos pero luego que el público sepa que ese libro está en ese convento ya ellos no han autorizado hacerlo pero desde luego claro lo de la conservación a ella pero identificado yo creo que prácticamente lo ideal sería para ellos se dejaban ellos entrar porque habrá momentos en los que no hayamos podido acceder para la real fundación es un buen inventario hace décadas el problema es que si no se digitalizan claro en los 80-90 no había alguna idea de digitalización pues no son textos accesibles hoy en día sería ideal porque algo que perturba el día a día de la comunidad religiosa de mujeres es el acceso es muy difícil acceder a ellos pero con dinero se podrían digitalizar y sacarse y editarse sin duda vuelvo a lo que decía de San Isabel el de los reyes por poner un ejemplo ahí hay textos biográficos y autobiográficos la imagen de Sor Jerónima pintada por Velázquez esa monja de perfil con un rostro súper severo pues ese cuadro se pinta para el convento de aquí ahí está en el Prado ella es misionera y fundadora en Filipinas en Manila y tiene textos autobiográficos que explica cómo va viajando o sea que es literatura de viajes es historia hay un proyecto estadounidense que está consiguiendo poco a poco digitalizar los dos manuscritos de esa biblioteca y eso nos permitirá estudiarlos en un futuro pero no hay un proyecto estructural de conjunto que permita la clave yo creo que sería digitalización y conservación en primer lugar que es lo que les pasa fundamentalmente a estas obras no hay un proyecto que de momento vaya a dar solución a eso porque hay partida presupuestaria del ministerio pero no yo creo que la situación es esa estamos hablando de bibliotecas privadas entendemos que son bibliotecas de la iglesia pero que no son bibliotecas públicas en lo que ha comentado Flor ellos autorizaban el inventariado autorizaban que se catalogase el fondo pero no autorizaban que se difundiera al público entonces haría falta un gran proyecto de financiación de colaboración iglesia con estado claro al final es que bueno religiosas también el problema es eso es que luego es que es una cantidad de documentación tan ingente y digitalizar todo es muy sencillo porque en casa escaneamos pero es muy fácil el principal problema que tiene la digitalización que nos enfrentamos aquí también nosotros en nuestra biblioteca digital de Castilla-La Mancha pues es el volumen el trabajo que hay que hacerlo no es lo mismo escanear una fotocopia que utilizar un libro con unos estándares incorporar unos metadatos para su recolección por otros repositorios sino luego el coste de mantener esa información porque claro esa información hay que mantenerla y es donde estamos ahora perdiendo la mayor parte del dinero la mayor parte del dinero se nos va en esa parte en esa parte de conservación y preservación lo que sí que es evidente lo que dice Felipe por terminar que evidentemente cuando se hace un proceso de digitalización no solo estás difundiendo sino que estás dando millones de años de vida a ese material porque ya dejas de consultarlo material se degrada cuando se consulta entonces con una digitalización te das acceso y facilitar la preservación y la conservación aunque tuviéramos que acudir a herramientas privadas porque no quieran subirlo a los repositorios de ámbito nacional o ámbito regional vale pero por lo menos controlada ella lo controla muy bien o sea estamos hablando de bibliotecas que están muy cuidadas el problema es la dificultad de acceso luego cuando vas a hacer consultas particulares bueno Felipe esto lo conocerá muy bien no es fácil acceder a esas instituciones no es fácil es que tú ahora mismo vas al archivo catedralicio y no es difícil pero tampoco es un horario de 8 de la mañana 8 de la noche o sea que no tienen sus restricciones bueno una documentación que a nosotros nos parece a su o cuál es el motivo de tenerla no oculta sino no tenerla catalogada pero como la biblioteca particular que tenemos cada uno en casa pues al final somos soberanos sobre ellas entonces hay personas que siguen pensando que cuanto a los libros más se difunden se tocan entonces es un concepto erróneo pero bueno cada uno el problema el problema es lo que decía Felipe dinero es muy costoso la digitalización es muy ¿no vamos? ¿no vamos? pero preguntas venga vamos a la vamos a la vamos a la gracias gracias aplausos 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 aplausos